San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del padre Adérico Dolzani de la Sociedad de San Pablo. El Evangelio comienza con una enseñanza de Jesús sobre el perdón a los hermanos. Perdonar siete veces es perdonar siempre, sin medir el número ni la gravedad de las culpas. Porque así nos perdona Dios. Perdonar como Dios perdona no significa solo recomponer una relación quebrada o herida, como puede suceder entre familiares, entre amigos y hasta en una pareja. Para Dios eso es muy poco. En la Biblia se dice, y varias veces, que Jesús canceló nuestras deudas o borró nuestros pecados. Ya no existen ni podrán volver a existir en el futuro. El perdón de Dios nos abre a una nueva vida y al futuro, como a una nueva criatura, como a un bebé recién nacido. Ese es el milagro del bautismo y también el milagro de una buena confesión. Esta manera de perdonar se les hace imposible a los discípulos, que piden por eso al Maestro que les aumente la fe, como a veces también pedimos nosotros. Pero Jesús no se la aumenta, porque la fe es la libre respuesta de amor del hombre a Dios, y que Dios siempre respetará, porque nos creó libres a semejanza de él. No nos obligará nunca a creer, porque nos ama como a hijos muy queridos y no como a esclavos. Es lo que escribe y leemos hoy, en la carta de San Pablo, a su hijo muy querido, Timoteo. Le dice, reaviva el don de Dios que recibiste. Eso es la fe. Creer que Dios está en mí y yo en él. Esa es la fe que hace los milagros. Jesús la enseña con algunas imágenes de cosas insignificantes. Una fe como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, insignificante. Como es insignificante un siervo o un esclavo que cumple las órdenes de su maestro, de su patrón, y no el lugar del comandante. Así se presentó Jesús, hijo de Dios hecho hombre, para enseñarnos a ser humanos y hermanos, como es el plan de Dios nuestro Padre. Siervo los unos de los otros, con lo que nadie es señor de nadie, y al mismo tiempo reina la concordia y la paz, porque todos tenemos que poner en primer término el bien del prójimo, y no el propio provecho. Pero Dios no aumentará nuestra fe para obligarnos. Es su propuesta de Dios Papá y espera nuestra respuesta para estar con nosotros y nosotros con él. Esa es la fe que mueve las montañas. Que Dios te bendiga en el día del Señor.